Bueno, el webcast del día de hoy va relacionado a uno de los softwares que maneja la empresa Aves Ingenieros y el cual es el DirectCAD. Quizás muchos ya lo han utilizado y han hecho algunos proyectos utilizando el software. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los cálculos que viene implementado dentro del software. El cálculo de parámetros eléctricos en redes de distribución. Cuando hablamos de redes de distribución básicamente estábamos hablando líneas primarias, lo que son las instalaciones en baja tensión y las líneas primarias que son instalaciones en media tensión y las líneas secundarias o redes secundarias que son instalaciones en baja tensión. Todas esas instalaciones abarcan lo que es un sistema de distribución. Entonces, ¿a qué se refiere como parámetros eléctricos? Muchos tal vez en la universidad o dentro de la carrera o en algún curso hayan escuchado sobre algunos parámetros inherentes a un cable, a un conductor, incluso a diferentes materiales. Entonces, en el caso de las líneas eléctricas, por ejemplo, a estas líneas le van a caracterizar ciertos parámetros, parámetros eléctricos que van a definir su comportamiento en cuanto a un sistema de potencia. Entonces, un cable conductor, por ejemplo, una línea eléctrica, hablamos en términos generales, va a caracterizarse por tener una resistencia, una inductancia, una capacitancia, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependen estos parámetros? ¿De qué depende la resistencia? ¿De qué depende la inductancia, la capacitancia, etcétera? Ahora, cabe señalar, por ejemplo, que cuando hablamos ya de líneas eléctricas, vamos a tener que clasificarlos por grupos, líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Si hablamos de redes de distribución, básicamente vamos a hablar de líneas cortas, ¿no? Ya cuando hablamos de líneas de transmisión, ahí ya podemos nombrar lo que son las líneas medias y largas. Y ahí los parámetros van a ser los mismos, ¿no? El modelo, o sea, el cálculo de resistencia, el cálculo de inductancia y capacitancia van a ser los mismos, por las formas de calcularlo. Lo que va a variar ahí va a ser el modelado del circuito, ¿no? No es lo mismo modelar un circuito, ¿no? Con sus parámetros de una línea corta a modelarlo para una línea media o una línea larga. O sea, va a variar en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo se modela matemáticamente? Una línea corta, media o larga. Entonces, si hablamos de redes de distribución, como les decía, básicamente vamos a hablar de líneas cortas, ¿no? Líneas cortas están clasificadas hasta 80 kilómetros. Tal vez en otros países tengan otra clasificación, pero al menos aquí en Perú se clasifica una línea corta hasta los 80 kilómetros, ¿no? Líneas medias de 80 a 240 y líneas largas mayor a 240. Entonces, en líneas cortas, ¿no? En las líneas cortas, el modelo, el modelo matemático que, con la cual vamos a representar dicha línea, va a ser este circuito, ¿no? Circuito equivalente monofásico, por ejemplo, donde va a tener pues el parámetro de resistencia, ahí está, y este parámetro de acá que es la reactancia inductiva, ¿no? La reactancia inductiva. Entonces, tenemos los bornes, ¿no? De la tensión, la tensión de emisión y la tensión receptora, ¿no? La carga, acá se encuentra la carga. Entonces, este va a ser el modelo, ¿no? El modelo de circuito equivalente para líneas cortas. Y eso es lo que básicamente toma el programa DirectCAD para poder realizar los cálculos, principalmente de caída de tensión, ¿no? Porque nosotros sabemos que aquí va a existir un nivel de tensión, aquí otro nivel de tensión y va a haber una diferencia, ¿no? Y esa diferencia se debe principalmente a estos parámetros, ¿no? Que juntos, si nosotros lo juntamos, la resistencia con la reactancia inductiva, vamos a tener pues la impedancia, la impedancia de la línea, ¿correcto? Entonces, a estos parámetros, a estos parámetros se les denomina parámetros nominales, ¿no? Porque se presentan a lo largo de la línea, ¿no? Entonces, tenemos el parámetro de resistencia, cuya unidad de medición van a ser los ohmios, o si queremos evaluarlo en valores unitarios, van a ser pues en ohmios, ohmios por kilómetro, ohmios por metro. Y el parámetro L, que viene a ser la imputancia, que se mide pues en género. Si yo junto estos dos, previamente calculando la reactancia inductiva, ahora tengo lo que es la impedancia, ¿no? La impedancia de la línea. Entonces, ¿cómo se evalúa lo que es la inductancia? Para una determinada frecuencia, ¿no? Se evalúa como 2pi por L, ¿no? 2pi por L por la frecuencia. Entonces, de esa forma tenemos lo que es la reactancia inductiva. Y juntando ambos tenemos la impedancia. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, en el programa, este cálculo de la resistencia, de la reactancia, nos va a servir para calcular el factor K de caída de tensión. Quizás muchos ya lo hayan escuchado, un factor K de caída de tensión, que sirve básicamente para calcular la caída de tensión que va a existir en los diferentes nodos de una red de distribución. nosotros sabemos que una red de distribución va a estar, pues, compuesto por diferentes ramas, ¿no? Que van a ir alimentando diferentes puntos de carga, que son, pues, básicamente los domicilios, ¿no? Nuestros centros domiciliarios. Entonces, se debe garantizar, se debe garantizar que la tensión de llegada al usuario final, pues, esté dentro de los límites permitidos según nuestra regulación aquí en Perú, por ejemplo. Aquí en Perú, la regulación peruana nos indica que la tensión o la máxima caída de tensión que debemos tener en una red debe ser del 5%, ¿no? Para redes urbanas. Y, por ejemplo, un 7% para redes rurales. Entonces, es importante evaluar estos parámetros de resistencia, reactancia, de tal manera que se garantice que en un usuario final, pues, no se tenga una caída de tensión mayor al 5%, ¿no? O sea, aquí debemos tener un 95% de la tensión nominal. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular la resistencia? ¿Cómo calculo la reactancia? ¿De qué factores depende? Entonces, vamos a ver ahorita de qué factores depende cada uno de estos dos parámetros. ¿Correcto? En el caso de la resistencia eléctrica, ¿de qué depende la resistencia eléctrica? Pues, básicamente, la resistencia va a depender del material, ¿no? Del material del conductor. Entonces, la resistencia eléctrica, entonces, vamos a encontrar dependiendo del tipo de material que se utilice para la red. Normalmente, por ejemplo, se utiliza el aluminio o también el cobre, ¿no? Entonces, cada uno de esos materiales va a tener una resistencia eléctrica. Pero, normalmente, cuando nosotros, por ejemplo, buscamos en un catálogo, información técnica de conductores, lo que vamos a tener como información va a ser la resistencia del conductor a una temperatura base, ¿no? Eso lo obtienen, pues, con pruebas experimentales, ¿no? A una determinada temperatura van a tener una resistencia eléctrica. Entonces, nosotros lo que nos vamos a encargar de calcular es la resistencia del conductor a otra temperatura, a una temperatura de diseño, ¿no? ¿Qué podría ser, pues, una máxima temperatura de operación? O, dependiendo del proyectista, una temperatura determinada, ¿no? De diseño. Entonces, la formulación para poder calcular la resistencia a una determinada temperatura es la que se ve aquí en pantalla, ¿no? Que depende de la resistencia inicial, que sería la resistencia del conductor a la temperatura base, por uno más alfa. ¿Qué viene a ser alfa? Viene a ser el coeficiente de variación de la resistencia. Y que, pues, depende del material. Depende del material. Depende de la conductividad del material. Y por la diferencia de temperatura. Entonces, sabemos que la resistencia va a depender del material exclusivamente. Es una propiedad inherente al material, ¿no? Ya si utilizamos cobre, si utilizamos aluminio, si utilizamos acero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer parámetro que viene a ser la resistencia eléctrica. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas tablas, ¿no? De el coeficiente alfa, ¿no? A 20 grados. ¿Correcto? El coeficiente alfa a 20 grados, por ejemplo, para el cobre, para el aluminio, aleación de aluminio y, en este caso, es cobre revestido de acero. Entonces, una vez que nosotros tengamos esta información, ¿no? Tenemos el alfa, tenemos la temperatura base, tenemos la resistencia a la temperatura base y queremos calcular a la temperatura de diseño, ¿cuál es la resistencia? Entonces, simplemente reemplazamos aquí. Y ya tenemos el parámetro de resistencia, ¿correcto? Muy bien. En el caso de la inductancia, ¿no? En el caso de la inductancia, básicamente, ¿de qué depende? ¿De qué depende este parámetro? Este parámetro va a depender de la disposición geométrica que van a tener los cables conductores o los hilos de cada conductor, ¿correcto? Nosotros podemos encontrar conductores, ya sean sólidos, o sea, que sea solamente un hilo sólido o podemos tener conductores que sean trenzados, ¿no? Que tengan varios hilos en su composición. Entonces, el parámetro de inductancia va a depender, uno, de la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. El radio medio geométrico o el radio equivalente depende de la composición del conductor, ¿no? O sea, de cuántos hilos está compuesto, por ejemplo, ¿no? Y la distancia media geométrica ya depende de la disposición de fases, ¿no? Ya no de una sola fase, sino de las demás fases, ¿no? Cómo están dispuestos en una estructura. Entonces, podemos tener conductores que estén dispuestos, como aquí en la imagen, por ejemplo, ¿no? Que son horizontal. Podemos tener conductores que estén dispuestos de manera vertical, de manera triangular, ¿no? Etcétera, etcétera. De manera delta, delta también hay. Entonces, depende básicamente de esos parámetros. O sea, ya no depende exclusivamente del material, como en el caso de la resistencia eléctrica, ¿no? Entonces, bajo esta formulación se va a calcular lo que es la inductancia, ¿no? De la línea. ¿De qué depende? Bueno, de este parámetro U, que es la permeabilidad. Este parámetro N, que viene a ser el número de cables por fase, ¿no? Número de cables por fase. Este DE, que les decía que es la distancia media geométrica entre fases, y este R, que es un radio equivalente, que también en algunos casos le llaman como el radio medio geométrico, el RMG, ¿correcto? Y si le multiplicamos por la longitud, tenemos pues la inductancia total de la línea. Y si esta longitud lo pasamos a dividir, pues tenemos una inductancia unitaria, en este caso, en Henryos, por kilómetro, ¿no? Ahí está. Inductancia por unidad de longitud. Ahora, aquí está con logaritmo neperiano, ¿no? Si nosotros lo pasamos al logaritmo, logaritmo en base 10, pues se va a tener esta expresión, más o menos esta expresión. Ahora, nosotros, nosotros ya no nos preocupamos de realizar este cálculo manualmente. O sea, en la actualidad, ponerte a hacer estos cálculos manualmente, ya no tiene sentido, ¿no? Pero siempre es bueno conocer de dónde viene y cómo es que se utiliza, ¿no? Eso es lo importante que a nivel de ingeniería uno tiene que saber. De dónde viene ese parámetro, cómo es que se calcula, ¿no? Y de qué factores dependen. Actualmente ya no realizamos estos cálculos de manera manual y lo que hacemos, pues, es utilizar un software especializado como es el DirectCAD. ¿Correcto? Entonces, depende de estos factores, básicamente, lo que es la inductancia. Entonces, como normalmente en líneas de, en redes de distribución se utiliza lo que es el cobre, el aluminio o sus aleaciones, entonces, esta permeabilidad, ¿no? Tiene el valor de 1, ¿correcto? Entonces, si ese valor se reemplaza en la formulación anterior, ¿no? Si lo reemplazamos aquí, vamos a tener esta expresión de aquí abajo. O sea, como normalmente se utilizan conductores de cobre y aluminio, vamos a tener este expresión. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo calculo o cómo se evalúa el radio equivalente? Porque básicamente depende de esto, ¿no? Depende básicamente de esto, y bueno, N es lo que es el número de hilos, el número de cables. Pero, básicamente, va a depender de estos dos factores, la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. Entonces, ¿cómo se evalúa el radio medio geométrico o el radio equivalente? Ahí está. Si se tienen N conductores por fase dispuestos simétricamente sobre un círculo de radio R, el radio geométrico o el radio medio geométrico del grupo de conductores es de la siguiente manera. Esta formulación, pues, es en términos generales, e incluso lo podemos utilizar, pues, para el cálculo en líneas de transmisión. En líneas de transmisión, cuando se tiene más de un conductor por fase, podemos utilizar esto como radio equivalente. ¿Correcto? Si N fuese 1, ¿no? Si N fuese 1, el radio equivalente vendría a ser simplemente el radio externo del conductor, si N valiera 1. Ahora, si yo tuviese esta configuración, por ejemplo, ¿no? De varios hilos, varios hilos de conductor trenzados, ¿no? Sobre un hilo central, como se puede apreciar en la imagen. Normalmente, para este tipo de conductores, lo que se cuenta como información es, pues, la sección transversal. La sección transversal se tiene como información. Entonces, en el cálculo de la rectancia intuitiva se considera el radio equivalente radio de un conductor de un solo hilo que tiene la misma sección transversal, ¿no? O sea, es como si esta configuración, ¿no? El radio medio geométrico va a ser igual a la de un solo conductor que está dibujado aquí en líneas discontinuas. Y este de aquí va a venir a ser el radio medio geométrico o el radio equivalente. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, si nosotros sabemos cómo se calcula la sección, el área de una circunferencia, despejamos el radio y vamos a tener de esta manera lo que es el radio equivalente. ¿Correcto? Este es para el caso 1, donde se tiene varios hilos conductores, ¿no? En un solo conductor, o sea, varios hilos de conductor. Ahora, en algunos casos, ¿no? Ya se tienen cálculos realizados dependiendo de la cantidad de hilos, ¿no? De un conductor, de acuerdo a lo que lo conforma, ¿no? Entonces, este sería el caso 2, ¿no? Por ejemplo, para un alambre cilíndrico, ¿no? El radio medio geométrico viene definido de esta forma, ¿no? Para un solo material, por ejemplo, si es de 7 hilos, ahí está, si es de 19 hilos, 37 hasta 61. Y también, en este caso, para conductores del tipo ACCR, ¿no? Que son de dos materiales diferentes, ¿no? El núcleo es de acero y lo que se encuentra en la parte exterior, pues, es aleación de aluminio. Entonces, de esta manera también se evalúa lo que es el radio medio y el trinero, ¿no? Este es el caso 2, ¿correcto? Entonces, eso sería en cuanto al cálculo del radio medio geométrico. El otro parámetro que interfiere en el cálculo de la inductancia, ¿no? Va a ser la distancia media geométrica. Entonces, la distancia media geométrica, como yo les mencionaba, depende básicamente de la separación, ¿no? O la disposición geométrica entre fases, ¿no? ¿Cómo están dispuestas las fases? En ese sentido, ¿no? Se va a calcular, por ejemplo, esa distancia media geométrica de esta manera. Como la raíz cúbica de la distancia de separación, ¿no? Mutua, ¿no? Entre la fase RS, ST y RT. Esas separaciones, si las multiplicamos y le sacamos la raíz cúbica, pues, van a ser... Ese resultado va a ser la distancia media geométrica. Ahora, nosotros podemos tener una disposición de esta forma, ¿no? Una disposición triangular, ¿no? Entonces, para ello, vamos a requerir, pues, cuánto es esta distancia, ¿no? Cuánto es esta otra distancia. Y la de acá, ¿no? Ahí está. Entonces, multiplico esas tres distancias, la raíz cúbica y el valor resultante va a ser la distancia media. Ahora, si fuese una disposición en un triángulo equilátero, pues, la distancia media geométrica va a ser la separación entre dos fases, ¿no? Entonces, aquí algo adicional, ¿no? Recordar que el número de circuitos es el número de fases repetidas, ¿no? Y no el número de conductores por fase. Eso, básicamente, se hace referencia al valor N que nos mostraba aquí, en esta formulación, a este valor N. Entonces, para un circuito, ¿no? Para una terna, digamos, ese N va a valer unos. Entonces, si reemplazamos en esa formulación, tenemos esta expresión. 0,5 más 4,6 logaritmos de la distancia media geométrica entre el radio medio fomento. Entonces, ahí, para una terna, ya tenemos calculado la distancia media geométrica según esta expresión y el radio medio geométrico según las expresiones anteriores. Ahí está. Listo. Entonces, con ese cálculo, ¿no? Con ese cálculo, ya puedo obtener lo que es la impedancia, ¿no? La impedancia de la línea. Entonces, esa impedancia de la línea, vamos a ver ahora, va a servirnos para calcular lo que es el factor K de caída de tensión, que es el principal cálculo que se utiliza dentro del programa, ¿no? Evaluar la caída de tensión en colas, ¿no? En colas, y garantizar que, pues, no exista una caída de tensión mayor al 5%. Entonces, como hablamos de disposición geométrica, ¿no? De cables o de circuitos, entonces, es muy importante saber cuáles o qué tipos de disposiciones geométricas de circuitos son los más comunes, ¿no? Entonces, el primer caso, este primer caso, obedece, por ejemplo, a una disposición de conductores del tipo autoportano, ¿correcto? Tal vez han escuchado el nombre, o preensamblados, también lo llaman, ¿no? Que mayormente se utiliza en las redes de baja tensión, las redes secundarias, ¿no? ¿Cómo está configurado este cable? Este cable preensamblado autoportante, bueno, tiene los tres conductores por fase, ¿no? Que se encuentran, pues, tendidos sobre un conductor portante. Este conductor portante es el que soporta mecánicamente al resto de cable, al resto de conductores. ¿Correcto? Y, bueno, adicionalmente pueden tener lo que son unos conductores para el alumbrado público. O sea, en un solo conductor, ¿no? Se tienen las tres fases y lo que le corresponde al alumbrado público y el neutro o portante, ¿no? Este es el cable neutro portante o mensajero también. Entonces, para calcular, por ejemplo, la distancia media geométrica, ¿no? Yo requiero la separación entre fases, esta separación D1, D2 y D3, ¿no? D3. Y como normalmente o típicamente estos valores son iguales, pues, al final la distancia media geométrica, calculamos, según esta expresión, va a ser, pues, la misma distancia, ¿no? de separación entre fases. Entonces, ese cálculo, ese cálculo, sí, Jairo, lamentablemente cuando aquí en la calle estás ahí frente a la calle, las personas hacen mucho ruido. Espero que me estén escuchando, por eso estoy tratando de hablar un poco más fuerte. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, este es el primer tipo de conductores, ¿no? la disposición de conductores autoportantes. ¿Correcto? El radio medio geométrico, por ejemplo, lo voy a calcular para cada fase, ¿no? O sea, cada fase va a tener su radio medio geométrico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de hilos. Ahí está. En este caso, el R va a ser el radio. Listo. y el cálculo de la resistencia ya sabemos que no depende de la configuración, ¿no? Depende del material. En este caso, si se utiliza cobre, entonces, debemos calcular la resistencia del cobre. Claro que lo obtenemos de catálogo, pero se debe calcular una resistencia a una temperatura de diseño, ¿no? Según la formulación que ya les he mostrado. Este tipo se utiliza en redes secundarias, ¿no? Ya les decía, en las redes de baja tensión. El segundo caso, que son conductores de fase independiente, que, bueno, aquí en Perú muy pocos, o casi nada, creo que no he visto redes primarias, perdón, secundarias en fase independiente, ¿no? O sea, que por cada fase esté tendido un conductor. Normalmente, lo que vamos a observar son este tipo de conductores. Los del tipo autoportales. Pero bueno, el procedimiento de cálculo es igual, ¿no? Si yo quiero calcular la distancia media geométrica, simplemente, separación entre fases, ¿no? D1, D2, por D3 y la raíz. Entonces, ahora, cuando ya hablamos en redes de media tensión, en redes de media tensión, o líneas primarias, ¿no? Ahí ya no se utilizan conductores, como les decía, del tipo preensamblado, ¿no? Se utilizan un conductor por fase y generalmente son de aluminio, ¿no? Y son desnudos. A ver, me hace una pregunta aquí el compañero Jairo, en lugares con temperaturas donde varía mucho la temperatura, ¿qué se considera? Tendrías que considerar la temperatura más crítica, ¿no? ¿Cuál es la más crítica? ¿Cuál es la temperatura más crítica? Entonces, por ejemplo, a mayor temperatura, ¿no? va a ir aumentando la resistencia, ¿no? Segunda formulación, si nosotros tenemos una temperatura base, que es, por ejemplo, 20 grados, ¿correcto? ¿Dónde está? Ahí está, tenemos la temperatura base, 20 grados, tenemos el alfa, tenemos la resistencia base, ¿no? Entonces, si yo tengo variaciones de temperatura constantes, al momento de hacer un diseño, yo debo garantizar una temperatura crítica, ¿no? O el caso más crítico. Entonces, si la caída de tensión o el factor K de caída de tensión depende de la resistencia, por ejemplo, de la línea, entonces yo tengo que encontrar la resistencia máxima. Por eso es que aquí incluso le colocan RT2 como resistencia del conductor a la máxima temperatura de operación, o sea, de esa manera garantizamos que teniendo esa resistencia en el circuito no se va a sobrepasar el 5% de caída de tensión que es lo que nos permite la regulación peruana. Entonces, debes garantizar a la temperatura máxima en esos cálculos. O debes evaluar el cálculo a la temperatura máxima. Ahorita vamos a ver dónde es que se coloca esa temperatura de diseño dentro del programa. Entonces, les decía, en el caso de líneas primarias, la disposición de fases es de manera independiente y normalmente se utilizan los conductores de aleación de aluminio, que son desnudos. El procedimiento de cálculo de la distancia media geométrica y el radio medio geométrico es igual. Ahí está, aquí hay otros ejemplos de conductores en fase independiente, ¿no? En este caso ya son líneas primarias, líneas en media tensión, ahí está, dispuestos de forma vertical, dispuestos en forma horizontal, etc. Y el otro caso serían los conductores compactos, los conductores compactos o los conductores de color. El procedimiento de cálculo para los parámetros de DMG y RMG van a ser similares, similares, ¿ok? Como pueden apreciar aquí en pantalla, ¿no? Lo único que va a diferenciar tal vez a los conductores de fase independiente tipo compactos es dónde lo utiliza. en qué situaciones utilizas un tipo de línea. Por ejemplo, las de fase independiente son las que mayormente se utilizan las que vemos en las ciudades. Pero, por ejemplo, las redes compactas son utilizadas en zonas donde la línea va a pasar por zonas donde hay alta densidad de árboles, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que si alguna rama, por ejemplo, cae sobre una de las fases se produce una falla. una falla tierra. Entonces, instalar conductores de fase independiente por zonas donde hay mayor densidad de árboles no es lo conveniente. No es lo conveniente sería utilizar estas redes de tipo compactos que son menos propensas a tener fallas por caída de rama. Porque estos son semi-aislados, no son desnudos como los que son la fase independiente. Pero, en todos los casos, el procedimiento de cálculo de la instancia mediante y el radio mediante geométricos son iguales. Y, finalmente, pues, los conductores subterráneos. Los conductores subterráneos, generalmente, por ejemplo, vamos a apreciar estas disposiciones. Disposición trifoil, le llaman, trifoil, otras disposición horizontal, o se puede ver otras disposiciones. Al final, lo que requerimos como información son estas separaciones para calcular la distancia media geométrica y, finalmente, calcular lo que es el parámetro de la instancia. Inductancia de la red. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros tenemos la inductancia, ¿no? El cálculo de la inductancia ya lo conocemos, ¿no? Simplemente es el valor de la inductancia por W. ¿Qué viene a ser W? 2pi por la frecuencia, ¿no? Esta es la frecuencia angular, ¿no? Entonces, la frecuencia angular viene a ser 2pi por la frecuencia. Entonces, esta frecuencia, por ejemplo, aquí en Perú, es 60 Hz. En Chile, si no mal recuerdo, la frecuencia es 50 Hz. Entonces, depende también de la frecuencia y es muy importante definir ese valor dentro del programa también, porque en base a eso va a realizar el cálculo de la distancia inductiva y con eso se calcula lo que es el factor K y con eso ya se evalúa lo que son las caídas de infección en NOV y en COV. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, basándonos en el circuito equivalente para líneas cortas, para líneas cortas, podemos tener este diagrama fasorial, el diagrama fasorial. Tenemos la tensión V2 en un ángulo cero cero la corriente que va a estar desfasada a un ángulo phi que viene a ser el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia y se crea este diagrama fasorial, ¿no? Resistencia por I, inductancia o reactancia inductiva por I, y ahí tenemos la sumatoria, la tensión de salida, ¿no? La tensión de salida. Ahora, este ángulo theta, este ángulo theta, en el caso de redes de distribución, hablamos de este modelado de circuito, ¿ok? Generalmente va a ser un valor pequeño, ¿no? Que incluso podríamos despreciarlo. En ese sentido, si nosotros evaluamos a V1, podemos decir que V1 va a ser igual a su proyección, a la proyección en la horizontal. Entonces, es ahí donde obtenemos este resultado. La variación de voltaje V1 menos V2 que va a ser AB más BC, ¿no? Este valor de acá, AB más BC. ¿Por qué? Estamos diciendo que V1 prácticamente va a ser igual a su proyección. Entonces, si yo resto esos dos, ya tengo lo que es la caída de tensión, O el delta de voltaje. Entonces, si reemplazamos o, perdón, proyectamos este RI y este XI en la horizontal, tenemos esto, ¿no? RI cos phi y XI seno de fin, Donde el cos phi viene a ser el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia. Normalmente varía, pues, entre 0.9 a 1, por ejemplo, o 0.95 a 1, el factor de potencia. Entonces, podemos, acá nosotros despejamos la corriente, ¿no? Y el otro factor vendría a ser lo que es la impedancia, por lo tanto, la impedancia de esta línea vendría a ser la resistencia por el coseno de fin, más la reactancia inductiva por el seno de fin. Y listo, ya tenemos la impedancia de la línea. Muy bien. Ahora, ya teniendo esa impedancia, ahora sí veamos cómo se evalúa el factor K, cómo se obtiene el factor K de caída de tensión. Entonces, aquí va a depender si estamos en una red trifásica o una red monofásica. Entonces, para una red trifásica va a intervenir el factor raíz de 3 y para una red monofásica el factor 2. Entonces, finalmente, después de esta evaluación, después de despejar aquí los factores y reemplazar la impedancia de la línea, vamos a tener esta expresión para la caída de tensión. Raíz de 3 por la impedancia por I que viene a ser la corriente y L vendría a ser la longitud de la línea si queremos evaluar la caída de tensión total. Entonces, toda esta expresión de aquí a ver toda esta expresión de aquí va a ser lo que estábamos hablando el factor K. Entonces, normalmente la caída de tensión va a ser K por I por L donde K es el factor de caída de tensión y ya sabemos depende de la impedancia de la línea y esta impedancia de la línea pues depende de sus parámetros eléctricos de resistencia y reactantes. Entonces, ahí es donde obtenemos esta formulación. la caída de tensión es K el factor K y la corriente por L para una red trifásica. Para una red trifásica el factor K va a ser esta expresión. Ahora, para una red monofásica se sigue el mismo procedimiento. La única diferencia pues va a ser que el factor K va a ser esta expresión. 2 por la resistencia por el hiposfil más la reactancia por el seno de tío. Bueno, acá lo han puesto alto. Pero, ya tenemos entonces la evaluación del factor K de caída de tensión para una red trifásica y una red monofásica. Esto es lo que utiliza el programa para evaluar la caída de tensión en cada nodo, en cada nodo, en cada punto y finalmente pues en cola de una red. Estos valores utilizan. Ahora, los utiliza de manera automática porque ya el programa está implementado con todas estas formulaciones que les acabo de mencionar y el programa lo calcula de manera automática dependiendo del tipo de configuración, del tipo de conductor que estamos utilizando, del tipo de estructuras que estamos utilizando porque las estructuras me van a definir por ejemplo la disposición de pases, cómo están dispuestas. entonces de esa manera obtenemos el factor. Y algo adicional, algo adicional, los parámetros eléctricos nos van a servir para calcular las pérdidas de potencia, básicamente la resistencia, la resistencia para poder calcular las pérdidas por efecto yut, vamos a calcular de esta manera para un suministro trifásico y para un suministro monofásico de la siguiente, las pérdidas de potencia. Y esto también es un factor determinante en un diseño porque las regulaciones o las normativas establecen un máximo de caída o un máximo de pérdida de potencia en un circuito. Aquí la regulación peruana nos establece una máxima pérdida de potencia del 3% de la potencia nominal. Y listo. Entonces, eso era en cuanto a la parte teórica de los parámetros eléctricos. Ahora vamos a irnos directamente al software para más o menos indicarles o mostrarles cómo es que se tiene en consideración el cálculo de esos parámetros y la evaluación de caída de tensión por el factor K. Entonces, yo les decía por ejemplo que la resistencia depende del material, ¿no? Depende del material pero también depende de la temperatura a la cual yo quiero calcular esa resistencia. Entonces, el programa aquí en bases de datos generales tiene pues un listado de conductores por ejemplo en baja tensión ahí está los conductores del tipo preensamblados entonces si yo le hago doble clic ahí voy a obtener la información técnica mecánica y eléctrica de ese conductor. Es un conductor autoportante trifásico o sea tres fases de 75 milímetros cuadrados tiene un hilo para el alumbrado público de 16 milímetros cuadrados y un hilo de 25 o un cable de 25 milímetros cuadrados que es el cable neutro o el portante ¿correcto? Entonces la información mecánica la obtenemos de catálogo la información eléctrica también la obtenemos de catálogo ahora estos valores de reactancia estos valores de reactancia posiblemente no la vamos a encontrar en un tratado ahora si la tenemos con información la podemos poner aquí pero si no la tenemos no hay ningún problema porque el programa lo calcula entonces digamos no es indispensable tener esta información lo que si es indispensable es por ejemplo tener este coeficiente de variación de resistencia para el cálculo de la resistencia y ahora la disposición geométrica ya no porque depende del tipo de conductor ya está definido ya esa disposición ya está definido cuáles son esas entonces finalmente el programa lo que va a calcular dependiendo de la temperatura del diseño ahí está por ejemplo aquí la temperatura de diseño cuál es el valor de resistencia ¿no? del servicio doméstico o sea de los conductores de fase para el alumbrado público también y los factores K de caída y de tensión ¿no? estos factores K de caída y de tensión aquí podemos completar esta información si es que la queremos pero si nosotros nos ubicamos en la pestaña cálculos aquí nosotros podemos realizar ese cálculo parámetros eléctricos en baja tensión por ejemplo ahí está entonces yo aquí selecciono qué tipo de línea tengo ¿no? son co-conductores preensambladas son de bases independientes son de tipo compactos son subterráneos entonces para el tipo preensamblado por ejemplo para los conductores que tengo aquí en la lista que son los que se han utilizado en el proyecto que les estoy mostrando ¿no? tiene pues ya definido estas distancias de separación entre bases esas distancias de separación entre bases toda esta información de aquí es de catálogo ¿no? la resistencia del servicio particular la resistencia del alumbrado público la temperatura base ¿no? la temperatura base y el coeficiente térmico de variación de resistencia toda esta información de aquí proviene de un catálogo esta de aquí también la podemos obtener de un catálogo o tal vez de algún tipo de información técnica que se tenga de este tipo de conductor entonces ¿qué es lo que yo voy a variar por ejemplo? yo puedo variar la frecuencia de la red o puedo variar la temperatura de diseño o el factor de potencia ahora esos valores los puedo variar aquí o inicialmente cuando uno comienza a hacer el diseño realiza la configuración general en baja tensión ¿correcto? y aquí es donde se definen las condiciones del proyecto oye condiciones del proyecto temperatura de diseño por ejemplo 75 grados frecuencia de la red aquí en Perú utilizamos 60 y aquí le colocamos los límites que vamos a tomar como como control ¿no? los límites de caída de tensión y límites de pérdidas de potencia entonces si yo le doy en aplicar y vuelvo nuevamente al cálculo de parámetros eléctricos en baja tensión aquí ya me jala esa información temperatura de diseño 75 frecuencia de la red 60 ahora si yo le quiero cambiar el factor de potencia por ejemplo 0.95 le doy en actualizar y se actualiza el factor K de caída de tensión y este factor de K de caída de tensión es la que se utiliza pues en el cálculo de los de las tensiones y corrientes en los nodos esto es para un circuito del tipo preensamblado por ejemplo para el tipo subterráneo es el mismo procedimiento ¿no? toda esta información es información técnica de catálogo la de aquí también ¿no? y lo que aquí nosotros variaríamos es el factor de potencia ahora la temperatura de diseño podríamos variar ¿no? no necesariamente va a ser igual la temperatura de diseño para redes aéreas para redes subterráneas para redes subterráneas puede ser una temperatura diferente entonces eso también lo colocamos aquí o si no en diseño en la configuración en baja tensión le colocamos aquí ¿no? cálculo para redes subterráneas la temperatura ¿cuál? ¿a qué temperatura voy a querer estar? todos esos valores lo colocamos ahora finalmente ese procedimiento de cálculo ¿no? el programa lo realiza de manera instantánea dentro del programa ¿no? entonces si yo activo por ejemplo aquí el porcentaje de caída de tensión en nodos vamos a ampliar el tamaño de letras ahí está y estos valores son los que al final sirven de control ¿no? 3.24% de caída de tensión en este nodo 3.70% de caída de tensión en este nodo incluso podemos visualizar cuál es esa tensión y corriente en nodo vamos vamos a apuntar las otras estas de aquí ahí está ¿no? entonces en cada nodo ¿no? mediante la evaluación del factor K de caída de tensión ahí está se obtiene lo que son la tensión por cada fase y la corriente por cada fase ahí está aquí por ejemplo ¿no? en este tramo por ejemplo el conductor ya se me pinta de color rojo ¿por qué? porque la caída de tensión está superando el 5% que se ha establecido como mínimo ahí está ahora nosotros podemos crear nuevos conductores ¿no? tal vez nosotros tengamos otro conductor diferente a lo que se tenga en la base de datos el programa automáticamente va a calcular los parámetros eléctricos de ese conductor lo que sí es importante es que cuando nosotros creemos un nuevo conductor es completar la información de manera correcta los conductores por fase si tiene cables para el alumbrado público el neutro las características eléctricas como la temperatura de prueba la resistencia a la temperatura de prueba el coeficiente de variación etcétera entonces todos esos valores es muy importante completar ahí para poder evaluar sus parámetros eléctricos entonces eso es en cuanto a la baja tensión ahora en media tensión también se tiene el cálculo de parámetros eléctricos y yo les decía que en el caso de media tensión normalmente se utilizan pues conductores en fase independiente ¿no? y esos conductores en fase independiente son desnudos típicamente de aleaciones de aluminio ¿no? entonces para el cálculo por ejemplo de la reactancia inductiva uno de los parámetros que influye es la distancia media geométrica y esa distancia media geométrica depende de la disposición de los conductores por fase aquí tengo una disposición vertical para este tipo de estructura esta estructura es de la de GER tipo PA33 que es una estructura trifásica de ángulo mayor aquí puedo tener por ejemplo otro tipo de estructura veamos esta también sigue siendo igual esta de aquí por ejemplo es una estructura que tiene ligeramente como una especie de triángulo una disposición triangular entonces la distancia geométrica va a depender de esa configuración ¿de qué más depende? bueno en el caso de la resistencia depende de la temperatura de diseño en el caso de la reactancia depende de la frecuencia hemos visto que depende de la frecuencia depende ¿de qué más? para poder calcular la impedancia depende del factor de potencia ahora esta resistividad de terreno que aquí ustedes observan normalmente se utiliza cuando van a hacer desarrollo de líneas que son las del tipo MRT tal vez han escuchado o las que son de retorno por tierra o sea son líneas monofásicas donde solamente se tiende un cable y se cierra el circuito pues con con la tierra retorno por tierra tal vez han escuchado ahí es donde se utiliza este valor entonces aquí seleccionamos el tipo de conductor bueno aquí yo solamente tengo el triple AC de 5 milímetros cuadrados le doy en recalcular y ahí obtenemos ¿no? la resistencia en ohmios por kilómetro la inductancia y la reactancia también juntando esos dos parámetros se tiene la impedancia ¿no? la impedancia de la línea ohmios por kilómetro ¿correcto? y con todo esto ya tenemos lo que es el factor K de caída de tensión ¿correcto? ahora yo les mencionaba que la caída de tensión final ¿no? es K por I por L si ya tengo el factor K si ya tengo la corriente falta la longitud ¿no? esos valores de longitud pues depende de cada rama ¿no? de cada tramo donde se está evaluando y eso vamos a observar directamente ya en la tabla de caída de tensión en esta tabla de caída de tensión ¿no? el programa como pueden apreciar calcula el factor K de caída de tensión aquí está multiplicado por 100 ¿no? para cada nodo o para cada conductor que se esté utilizando en todo el circuito ¿no? como aquí es el mismo conductor el factor K es el mismo pero puedan haber ramas donde se esté utilizando un conductor de mayor o menor sección entonces el factor K va a ser diferente entonces finalmente este factor K lo multiplica por la corriente ahí está por la corriente en el nodo y le multiplica por la longitud ¿no? esta columna longitud y obtiene lo que es la caída de tensión la diferencia de voltaje la caída de tensión lo compara con la tensión nominal y obtenemos el porcentaje listo ese mismo procedimiento en la media tensión también lo realiza ahí está en la media tensión igual a ver Michelle me dice puedes compartir tu pdf de tu exposición claro que sí lo comparto directamente ahorita para no olvidármelo a ver a ver listo ahí lo estoy compartiendo a ver Luis nos pregunta ¿en subterráneo en MT se puede calcular los parámetros eléctricos? claro que sí los parámetros eléctricos calculas en todo tipo de líneas sean subterráneos aéreos en baja tensión en media tensión en alta tensión finalmente todas las líneas van a tener siempre que cosa por ejemplo resistencia reactancia y también capacitancia o sea estos estas líneas de distribución también tienen capacitancia pero es prácticamente despreciable ¿por qué? por la longitud de la línea o sea son líneas cortas donde se desprecia generalmente el efecto capacitivo en cambio en líneas largas que normalmente son utilizados en líneas de transmisión ahí sí se tiene que incluir el efecto capacitivo de la línea ¿no? y el modelado de la línea ya es diferente donde ya se incluyen los parámetros transversales de admitancia con distancia de susceptancia esos son los parámetros transversales lo que estamos viendo aquí son parámetros longitudinales que normalmente son utilizados para líneas cortas ¿ok? entonces sí el cálculo en media tensión también se hace a ver ¿qué me dice? a ver Luis nos dice ¿nos puedes dar un ejemplo por qué no se actualiza en la base de datos del conductor subterráneo? a ver conductor subterráneo conductor subterráneo media tensión bueno aquí en media tensión se tiene solo a esta disposición de conductores o sea bueno este listado de conductores subterráneos subterráneos el cálculo bueno el cálculo podríamos hacerlo directamente con esta opción actualizar acá nos ubicamos aquí en subterráneos ahí está subterráneos aquí elegimos el tipo de conductor estos parámetros de aquí ya vienen de información técnica de catálogo aquí lo que nos tocaría colocar es esta separación estas separaciones de aquí entonces vamos a asumir por ejemplo que sean 0.92 similar a lo que estábamos viendo en 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 la baja tensión para efectos prácticos temperatura de diseño 90 factor de potencia por ejemplo 0.95 y le damos en alto ahí está ¿no? entonces bajo estas bajo estas separaciones bajo la estructura de diseño y este factor de potencia me calcula lo que es la resistencia ¿no? y la reactancia con todo eso calcula el factor K de caída de tensión ahí está ese valor ese valor va a ser utilizado directamente en el programa aquí cuando realicemos un diseño subterráneo vamos a hacerlo algo sencillo o si no lo veamos a ver a ver media tensión red subterránea trazar circuitos vamos a trazar un circuito subterráneo vamos a modo de ejemplo ahí listo aquí tengo un pequeño trámite subterráneo entonces como estoy utilizando este tipo de conductor el programa internamente hace el cálculo del factor K como les he mostrado ¿no? y lo que nos va a mostrar finalmente son los resultados de de caída de tensión en nodos por ejemplo caída de tensión en nodos entonces aquí por ejemplo me sale casi 0% porque bueno no le estoy este no le estoy considerando cargas o sea no están alimentando acometidas todavía el valor es casi despreciable que lo pone cero pero ese mismo procedimiento lo sigue el programa tanto en la baja tensión como en la media tensión aquí en la baja tensión si tengo caída de tensión porque también tengo circuitos subterráneos si ustedes pueden apreciar tengo circuitos subterráneos en baja tensión y aquí en los nodos en los nodos todavía no estoy alimentando cargas vamos a alimentar unas cuantas cargas ahí está actualizado ahora claro que aquí te muestra nodo por nodo porque la conexión que hace el programa es una conexión directa crea un nodo conecta directamente al domicilio otro nodo al domicilio así y como información en pantalla de diseño no se ve muy bien ahora vamos a tratar de disminuir las letras en donde está voltaje caídas de voltaje estas de acá voy a ponerle uno uno ahí está se hizo más pequeñito para poder apreciarlo pero estos resultados son al final resultados en pantalla lo que nos va a interesar es esta esta tabla de calle el programa lo va a hacer tanto para la red aérea como red subterránea nodo a nodo va a calcular el factor K va a calcular la longitud la corriente y finalmente la caída así lo va a hacer ya sea subterráneo sea aéreo sea en baja o media tensión listo entonces eso es lo que quería mostrarles más que todo cómo es que el programa desarrolle ese cálculo cómo es que desarrolle ese cálculo y dónde configuramos los principales parámetros básicamente temperatura de diseño y frecuencia porque si utilizamos la información de la base de datos ya tenemos ya cargado las características mecánicas y características eléctricas es simplemente utilizar el conductor definir tu temperatura o tus condiciones de diseño y listo lo demás ya el programa automáticamente lo va a calcular muy bien no sé si hay alguna consulta espero que se me haya entendido que haya sido pues ameno para ustedes la charla recuerden que los webcasts son pequeñas charlas que brinda la empresa de manera gratuita de tal manera que puedan familiarizarse un poco más con el uso de los software ya sea el software directcat dltcat cambre etc entonces no sé si hay alguna consulta queja cualquier cosa me pueden contactar ahí al correo si tienen dudas consultas bueno acá está mal creo no si está bien el correo y pues nada de mi parte sería todo por hoy espero estar con ustedes bueno en los próximos webcasts que se vienen durante el año Corina ¿te encuentras por ahí? si Antonia acá estoy listo Cori eso sería todo gracias ingeniero Carlos muchas gracias por su participación espero que podamos verlo en los demás webcasts muchas gracias Jairo muchas gracias Silvi Mishael gracias que tengan una buena noche y buen fin de semana chau no no CC por Antarctica Films Argentina